bienvenidos sean todos a otro episodio más de la terapia muy bien gracias jirelli por ese de verdad que se nota que se está viviendo estos episodios no lo dijo pero lo pensó es que como yo no soy naturalmente en el grupo pues como que iba a decir los días bueno bienvenidos sean todos a otro episodio más de la terapia hoy es jueves de terapia si ven a jirelli no no piensen ahora que es que mi señal es adriana y lo aplastó un tro este pero gracias a todos por su sintonía nuevamente a este podcast la verdad es que tengo que agradecer lo digo y a veces ya yo creo que tengo que dejarle decirlo porque admito que yo me emociono cada vez que veo que está la cosa subiendo en vistas en comentarios y qué sé yo yo me emociono comentario yo le contesto se creen que no aparte de gente yo le he contestado y usualmente contesta los mensajes que le tiran no exacto en el último podcast le tiraron bien brutal y con toda razón oye vamos yo me defendí no hubieron gente que me entendieron que supieron que no me iban a explicar bien el papá del novio de adriana me defendió y es verdad no te dieron break de defenderte hubo gente que me entendió ttlc no ttlc si yo creo ni no llevo a casa ttlc y a titi debi que cumpleaños y a titi debi hoy el día que se está firmando el podcast seguimos con los tíos por favor los que yo busqué en el aeropuerto viste son reales son reales no me estoy inventando en ninguno cuántos tíos tú tienes eso mismo yo israel tiene tíos y se los inventa el otro día llegó aquí y empezó no un tío se llama tlc mientras sigamos haciendo podcast yo voy a seguir teniendo nombres familiares es que mi familia mira papi era cuti el nombre de papi era cuti ok mira por respeto a tu papá no voy a no voy a pero el lencio y cuti son mi familia es la creativa con los dos no no ya veo ya veo no era su nombre pilar era bernardo y de bernardo a cuti si yo no sé la historia yo la historia no sé no sé como ya tengo hasta miedo preguntar la misa como te dicen a ti fíjate a mí el menos que nombre me tiene misa la gente que me está poniendo misa pili misa pili misa pili quiero quiero leer los mensajes de apoyo gracias y todavía te sorprende que el que se hace llamar amigo tuyo prefirió pichar la celebración de su mejor amigo que compartir con alex su amigo abochórnate misa pili eso no es ningún apoyo eso no es gracias a esos comentarios buenos que están poniendo esos son comentarios chéveres algún otro que quieras mencionar antes de que de que diga lo que iba a decir de jesús le estoy buscando el de jesús porque venga que cuando jesús habla hay que escucharlo sabe nada como no escuchar la palabra de jesús que dijo eso tu mamá se defendió por la caja una explicación mami se defendió y me llamó para decirme sabes que comenté dos párrafos ahí dile a leira que no fue mi culpa no y que te voy a decir que para mami escribir dos párrafos tú vas a estar un mediodía para que mami te las que vas como que de hito a de hito con él y sabes que le devolvieron los chavos pero le dieron un giro entonces lleva como una semana y me llama pero hay gente que viene nueva y lo que pasa es que mi mamá manda mandamos le irá mandando a traer unas cosas para acá mi mamá iba en florida mandamos a traer unas cosas le irá mandando a traer unas casas para acá y mami este dijo ella que era la única caja que había ay por favor mami mami sandiata es lo que es por favor por favor sabemos lo tuyo después la caja que mandó era demasiado grande y ella dijo sabes qué vamos a meterle más cosas y le metió más cosas a la caja anyway de que era solamente una cajita que pudo haberse que no que saliera 10 pesos no no porque era de un día para otro puede que saliera como en 30 en 30 salió en sesenta y pico pesos en sesenta y cinco esa es mami entonces ahora ahora fue para que le devolvieran los chavos porque no llegó cuando se supone que fuera se los devolvieron y que te dijo bueno se le olvida todos los días depositar el giro se me olvidó depositarte caramba este dijo pero no puede ser que te vea después en dos meses pero en agosto nos vemos chacho ese agosto yo nunca nunca lo vas a ver nunca lo vas a ver no veo y se le queda el giro en florida a me caso a me caso es mi madre es mi madre ese agosto nunca va a llegar sorry soy grita es él es él pero estaba comentando de que mano las pistas están subiendo están subiendo los comentarios que quiero agradecerles a todos por mostrarle cariño a esto que estamos haciendo la verdad que lo hacemos con con mucho cariño con mucho respeto y con ganas de vacilar que usted pase un ratito cool en su casa o donde sea que me gustaría saber porque yo amé yo hago mental picture y me gustaría saber dónde nos ven sabe dónde dónde nos ven normalmente yo veo y consumo podcast de camino a saber en el carro justamente uso spotify y lo uso si voy de camino a algún lugar lo que salimos en la semana pasada estuve en cabo rojo pues de camino para cabo rojo puse un podcast y ahí es donde yo más consumo podcast en el carro pero hay gente he escuchado que escriben que yo los veo cuando estoy comiendo otro puso que nos ve fregando fregando cuando está fregando es como que quiero saber dónde ustedes están que normalmente lo que ustedes hacen cuando nos están viendo para saber escriben los comentarios para generar comentario y de paso saber porque es un presentamiento mira como jesús saber dónde jesús lo vea vamos ahora tengo que ponerle yo me siento bien orgulloso en este momento vamos a pasar con el mensaje de jesús ok jesús comenta lo siguiente lo que tienen que hacer es sacarlo de ahí refiriéndose a quién aquí a mí a mí a mí va bien va bien lo que tienen que hacer es sacarlo de ahí no hace ningún tipo de falta a lo que yo le contesté estoy de acuerdo jesús no sé qué espera no sé qué espera no sé qué espera es un saludo un abrazo envíale por favor envíale un saludo a jesús ahí un abrazo bien bien fuerte no no pero envíale es más tiene un beso a jesús no no un besito un besito oye pero vamos de pana de pana un besito oye un abrazo como mucho pero si te coge en la calle jesús no saludo mira la gente tiene sus opiniones y no sé un billete de 100 para pagarle a todo el mundo pero jesús yo te voy a ganar a ti tarde o temprano yo te voy a ganar a ti en algún momento en algún momento yo te voy a hacer falta te voy a ganar y vas a ser mi fan mira jesús deberías enviar tenemos el email de la terapia en donde nos envían terapia deberías enviarnos tu terapia tu terapia entonces pues la hablamos aquí los insultos no cuál es el email es la terapia no solamente jesús puede ser cualquiera hoy vamos a hablar de un tema de maría jose jesús sabes tú un podcast bien cristiano no cristiano es jesús maría jose jesús lo está viendo ahora mismo en un sentadito en una nube jajajaja ese que se me casó ay que porquería esto es para mi ese es un animal ese es un bruto por lo que ibas a poner para ver lo que ibas a poner a esto porque era un buen chiste perdón le maté el chiste a Jirelia que mal que mal ya se me fue hasta el chiste anyway nos pueden enviar temas de terapia y entonces nosotros les damos nuestros consejos a donde puede enviar eso jesús si necesitas que te demos algún consejo dile a donde yo específicamente te puedo aconsejar envía tu leira dile a donde puedes enviar al email la terapia aroba alexdiasad.com yo pensaba que no te ibas a saber por eso ella no tiene monito no tiene monito le puso el timing le puso leira hoy está on fire on time porque justamente cuando empezamos la responsable de llevar los temas es Leira es la productora y el tiempo también es que yo tengo que darle al reloj hice un story sobre eso porque hay veces que se me olvida pero es que vamos a empezar y yo estoy aquí sentada hasta que ellos terminan de hablar y dale y le dan play entonces pues yo me quedo con el control aquí esperando para darle anyway quería decirles que no solamente Misael nos pichó para el cumpleaños hubo una amiga que nos pichó porque yo la invité ella vive en Florida es un van hombre entonces es un van hombre es un van hombre llegué a hacer historia yo invité a Dailin a nuestra amiga Dailin ella es de Spring Hill Florida entonces le dije Dailin Marín Dailin Marín voy a buscar el Instagram si no todo va a hacer el año vamos a hacerlo bien no todo va a hacer el año vamos a hacer el año de Instagram pues una vez tuvimos la confirmación de la casa yo mira Dailin vamos a celebrar el cumpleaños de Alex y ella me dijo ay no los pasajes están caros y yo pues está bien me pueden bueno Alex sabes me puedes creerme Isabel que casi pierden la vida y estoy hablando en serio casi se mueren porque ellos se fueron a espérate porque ahora viene la parte seria Dailin underscore Marín en Instagram usted va cuando pueda usted va y le dice oye insultala le pone no bendito es una situación difícil no 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 pero espérate la parte buena le voy a poner como que contra que mal que no pudiste ir no no que mal que no pudiste ir oye que feo se ve que no asististe al cumpleaños de Alex porque le invitamos a mi cumpleaños exacto al igual que a mi Isabel tampoco si hubiese sido el cumpleaños de Alex no te hubiese pasado que pasó si pero lo vas a contar si lo que pasa es que ellos se fueron como que a acampar porque ellos tienen full track ok y se fueron a un RV creo que nosotros tenemos una amiga que se llama Dailin que es un gente de chavo ay ya empezamos si que lo del pasaje es una excusa porque fácilmente está hablando exacto no me hago el pasaje pero se fue a un RV por ahí a acampar ok ok yo no he dicho nada yo no he dicho nada mira tú yo te voy a plantear una persona y tú me dices si tiene chavo o no tiene chavo vamos a ponerlo vamos a ponerlo el nombre nada más suena como de alguien de el esposo el esposo ella es una vividora el esposo mira el esposo y el chavo entonces dime tú si dime tú si sí o si no ok tienen una una humilde guaguita bueno una humilde guaguita x5 x5 pero con a los 3p pero está humilde eso para empezar ese picolavi ese picolavi son cinco en la familia todos tienen un full track todos todos y cuando nosotros estábamos había uno extra para mí cuando vivíamos en Florida yo decía no es que no puedo ir porque yo no tengo full track yo soy un pelado y lo compraron tranquilo yo tengo uno extra ahí úsalo tranquilo wow tienen un carretón para llevar los cinco full track ahí va y me sigo no ha parado tienen una pick up que es para llevar solamente los full track cuando van de camping ahora bien ahora tienen un RV un RV el RV era prestado era prestado no era de ella yo creo que lo están diciendo para que no se sientan mal la gente en Chabotice no se sientan mal estos pelados que fácilmente podían comprar los pasajes anyway se fueron para allá estaban en el RV llegó la hora parece que de dormir y estaban teniendo un problema con la planta y rompieron como una ventanita entonces se acostaron a dormir y uno de los nenes se levanta con dolor de cabeza y entonces ellos están tratando el nene el nene empieza a vomitar le está raro ellos pensaban que el nene estaba enfermo que cogió un virus o algo pero estaba raro porque no tenía no tenía este fiebre sí pues entonces escuchan a otro de los que estaban en el RV como tosiendo espérate esto está raro el nene se les desmaya ahí dicen aquí está pasando algo vamos a salir de aquí para ponerle sorry que te interrumpa pero el nene está morando un nene que tiene como cinco o siete años no lleva a diez es un bebé vamos a ver entonces ellos estaban con dos de sus hijos pues tratan de salir con los nenes se les desmaya la otra nena y cuando ella está ya saliendo ella también se desmaya y el esposo es el que está bregando con los nenes una amistad que andaba con ellos es quien está bregando con ella dándole galletas ella dice que se levantó con la carincha para que se levantara y pues nada fueron al hospital y lo que les dijeron fue que tuvieron mucha suerte porque normalmente los niños son los primeros que se van que se desmayan entonces el nene sí pero voy a explicar por qué fue porque no has dicho por qué fue los gases de la planta se metieron por el roto que le había roto y se metieron adentro del RV ellos no se dieran cuenta porque estaban durmiendo porque era de noche y eso yo creo eso no realmente no tiene ni olor no te avisa gracias a que el esposo de Dailin que se llama Alvin él le decía que algo le estaba raro porque él decía como que de momento todo el mundo estaba tosiendo como que él decía es algo raro como que él tenía ese presentimiento de que hay algo raro aquí y que el nene se me desmaye que pase todo esto es como que wow y dicen que pues fuera un susto bien feo ¿sabes? sí y él el superhéroe porque él no se desmayó logró sacar a todo el mundo entonces ella me está contando y yo le digo Dailin pero Dios mío casi yo pillo a mi amiga ¿cuándo fue eso? no el sábado y yo el 25 eso fue sí y yo ay pero es que ese era el día del cumpleaños de Alex entonces ella dice que de ahora en adelante ya no se va a perder ni un solo cumpleaños de Alex o sea y eso es algo que va a ser tradición todos los cumpleaños de Alex ella va a estar con nosotros sí verdad porque somos charlatanitos a esa vaina pero la verdad es que nos preocupamos porque es una amiga que te voy a decir algo cuando fuimos para Tampa es una de las pocas personas de nuestro grupo cercano de amigos que es como que ok esta sí que es pana full de que es alguien súper súper chulísima aparte que está en el full atrás y verdad cuando nos dijo eso como que no pudiera tener muchos puntos para vacilar pero es tan delicado el tema y sé que que para ellos lo es porque hablamos con ellos y ella estaba contándolo y como que la voz se le quebrantaba y fue fuerte eso que no voy a vacilar con el tema mira me he mantenido mira después vacilamos porque pues parte de de uno de ellos ya pasó están bien lo único que yo le dije fue que yo yo lo único que desee es ser el tipo que da yo te empiezo pero tú como quieras no por si acaso pero que es que por si acaso para estar seguro para estar seguro y eso es lo único que yo le dije pues sí pasó eso entonces yo tengo una queja para mi Isabel pero yo creo que la voy a dejar para lo último porque es que algo en remojo que yo tengo ahí como que una espinita tengo una espinita contigo sobre mí tengo problemas contigo ay perdón lo subí no lo subí pero la voy a dejar porita yo pensé ella tiene una queja tengo quejas para mi Isabel este podcast va a estar bueno sigue dando la razón a Jesús porque Jesús opina y el podcast se convierte en tiraera para mi Isabel pero sabes que que voy después con la tuya porque primero voy con Alex ah ok perfecto pon la musiquita otra vez que me gustó ponla 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 la musiquita ay Dios mío que él está la musiquita tú dices como que para mí sí porque lo próximo eres tú no tú no eres una víctima aquí para nada una víctima yo soy una víctima para nada ajá Leira ¿qué pasó? en el día de ayer él tenía que grabar unos vídeos para la emisora ay Miguel me acordé no para la compañía de nosotros para la emisora ajá ok ahí yo no tengo nada que ver entonces él llega aquí de la nada y le dice Leira acompáñame a tal lugar y a tal lugar porque tengo que grabar para que me ayude y yo chico pero es que yo estoy como que sin maquillaje estoy tirada estoy así con esta ropa como que como que te puedo acompañar a dos de los lugares el tercero no el tercero era la emisora entonces fuimos a la playa fuimos a Walmart hicimos un par de cosas y él me trajo acá ajá entonces de momento empieza ay en el vídeo yo tengo que tirar el croma a verle y no tengo quien me lo tire tengo que ver cómo puedo hacer sí para poder tirarlo porque no tengo a nadie entonces yo esta es la manera en que tú me estás diciendo que me necesitas que vaya contigo Leira bien y yo le dije mira el problema es que yo no tengo o sea yo estoy cansada no me quiero maquillar estoy toda tirada y me dice pues si son las 5 de la tarde y no hay nadie Leira exacto y yo usualmente usualmente para mí no hay nadie papi se senta el otro y empezó si alguien me ayuda exacto si hubiera un angelito que me ayudara en el día de hoy pero es que mi esposa no puede pero si hubiese alguien ya entonces tan diabla es lo que eres tan diablo es lo que eres él te dijo como que allí no hay nadie allí no hay nadie y todo el mundo salió y si hay movimiento o sea estamos hablando de que yo iba a entrar a la primera emisora del país estoy siendo lambona la primera emisora del país pero siento sincera como que lambona como si fuese mentira lambona porque trabaja perdóname pero espérate un momento KQ105 KQ105 es la primera emisora del país la primera emisora del país lo demás y el mejor turno el 10 a 3 el 10 a 3 pero perdóname donde locutor quieren ir que ya no es modestia aparte el número 1 la humildad la guardamos para después la humildad la guardamos pero acuérdate que tú estás dando una caja de ley ok pero para que veas él está diciendo que es la primera emisora del país yo estoy llegando allá tirá o sea sin maquillar y sudar porque me había llevado a la playa porque te mintió y te dijo que allí no hay nadie yo lo que dije es que a esa hora usualmente no hay nadie yo dije la palabra usual usualmente yo no recuerdo esa palabra usualmente pero bueno San Diabla es lo que eres como buena esposa porque fue de esposa no fue de compañera de trabajo porque no era de aquí era un animal no iba a recibir nada exacto a mí nadie me estaba pagando exacto pues nada vamos y cuando tú vas a entrar a la emisora porque escuché esto menos te vas a apagar es un multipiso este es el tu hijo espérate que todos están peñándose yo estoy jugando con este hace rato y yo pensaba que era el mío y él le hiera y a él le está jalando los magníficos a él al poco se le cae está nervioso continúa no no que estoy interesando estoy como que es que está aquí loco que ella loco que ella avanza avanza yo me imagino allá ustedes como que déjenla hablar exacto continúa Leira continúa Leira ok San Diabla es lo que eres para entrar es como un multipiso ahí donde todo el mundo se estaciona pues cuando vamos a entrar hay un guardia que yo he ido y tú lo pasas o sea de largo como que y sigue Alex se paró bajo el cristal saludó me presentó bueno pero es que yo siempre hago lo mismo yo paro no 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 tú pasas tú no paras y yo paro y saludo el guardia no si pero no que hice ayer ayer paraste pero normalmente no paras eso lo que hago eso lo que hago normalmente ya tú vas como que con el tiempo justo o sea tú pasas por ahí tú más haces así y ya por eso pero tú usaste la palabra usualmente pues yo entiendo verdad tú hablas como si tú estuvieras yo entiendo que si yo le expresé mi preocupación es como que exacto el día para no parar era ese pues nos bajamos llegamos se estaciona nos bajamos y vienen como tres corillos a los tres corillos saludé a los tres corillos me presentó y Leira tú no te acuerdas de él mira él es el que hicimos esto esto tú te acuerdas de la universidad él y yo hola hi yo tenía una gorra yo ahí llegamos al lobby y entonces se le había quedado la tarjeta para poder entrar así que va donde el guardia allá llega otro corillo a saludarlo y él mira Leira él es hola eso eran de tele 11 o sea no solamente era la emisora era también un canal de televisión que está allí mami estaba versión Shrek de Fiona era vergüenza tras vergüenza entonces nada entramos ah pero aquí sí que no hay nadie había una compañera de trabajo allí sí pero bueno estaba una compañera de trabajo pero hasta ella lo dijo por lo menos no era francés llegaste en Francia y teníamos problemas y destrucción mire entonces entonces que estábamos hablando que estábamos hablando de que en esa compañera de trabajo o sea que ella no se supone que estuviese allí a esa hora o sea continúa y continúa continúa tan diabla es lo que eres también tuve que saludarla al rato sale el DJ este Pedro Villega Edwin Negrón o sea si tú conociste tú sabes de toda la compañía yo conocí a todo el mundo hasta los que no eran de Cacu exacto de principio a fin mira allí nunca van los de ingeniería nunca es más yo te voy a decir algo hay veces que nos vamos del aire y yo los llamo y no aparecen no no ayer apareció me pasó por el lado el de pelotadura ah es Ferdinand por lo menos no me lo presentó la verdad es que lo vi y ya estaba lejito si no si no un diache yo tengo me vacilan en la emisora porque yo voy mucho al baño porque yo tomo mucha agua el alcalde y yo saludo a todo el mundo ah y si no me saludas yo voy y te digo permiso no me saludaste yo no tengo problema con eso bueno eso es verdad cuando yo fui a hacer algo con 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 el saludo pero él te dijo que iba a haber gente ahí bueno pero fuimos en horas de trabajo yo fui vestido para ir yo fui presentable le iré a fuego en horas de trabajo yo fui yo fui presentable eran como las 5 o 6 de la tarde ajá sí entonces tú ya sabías y lo que pasa es que tú necesitabas tanto mi ayuda que fue como que no no te preocupes o fue o te tomó por sorpresa me sorprendí me sorprendí qué postera de seguridad él no en un camar allí qué tú crees de eso ella es un animal ella es un bruto lo hizo por fastidio lo hizo a propósito porque desde el guardia desde el guardia pero una pregunta y realmente te necesitaba sí sí por eso es que yo digo que lo hizo porque realmente me necesitaba y como esa fue mi excusa es como que allí no hay nadie pero allí estaba todo el mundo me puedo defender un poco más y llegaba Chris Hemsworth ahí mira me muero me puedo defender ajá ok solamente una cosa si usted tiene problemas de sellado de techo en su casa de filtración de agua en su hogar oye llama a mis amigos de Unique Home Renovation Javier tiene una excelente compañía que va y te ahora mismo a nosotros nos ayudó un montón con los desagües de la casa que los ay perdón le iré a ponchar sí nos ayudó un montón gracias a mi Isabel nos ayudó un montón Javier de Unique Home Renovation a resolver los problemas del desagüe de nuestra casa en Corozal porque tenía hongo por dentro y él selló con silicón el techo y nos funcionó bien chévere el teléfono es el 221-4727 Unique Home Renovation 221-4727 la verdad es que lo recomendamos porque no funcionó a nosotros así que ahí está también tengo que decir que este podcast lo puedes escuchar en formato audio a través de Spotify y a través de Apple Podcast importante ¿por qué lo digo? porque si a lo mejor tú solamente nos consumes en YouTube también puedes escuchar a través de Spotify no puedes escuchar a través de Apple Podcast en mi caso como yo lo escucho en el carro se me hace más cómodo tener Spotify que tener en Spotify también está el video lo que pasa es que es más fácil para el audio que tú a veces trancas el teléfono y se queda el audio dando play pero si quieren no deja tenerlo como que exacto es una chavienda pero en Spotify también está el video eso que no es que no te vas a perder el video y importante que en el podcast pasado lo dije al final lo quiero decir al principio ahora este domingo es probable que Misael vaya no sé como él lo dice puede ser que piche otra vez sí porque es que es medio piche pero este domingo este domingo está el stand-up que se llama La Terapia no tiene que ver nada con este podcast sino que unos amigos le pusieron stand-up La Terapia casualmente es el mismo nombre de este podcast que es Queropi Sánchez Jaime Colón y Scotty Durán ellos tienen un stand-up y yo voy a ser el host del stand-up comedy que se llama La Terapia va a ser en el Teatro Monero en Café Teatro Monero en Caguas eso en el Villasal de Caguas a las 6 de la tarde el domingo a las 6 de la tarde boleto a 25 pesos en Tiquetera así que si tú quieres tu boletito vaya por allí digo vaya a Tiquetera.com y lo consigues a 25 pesitos se llama La Terapia lo dije y eso es este domingo el domingo 9 ¿verdad? este domingo cae 9 yo creo que sí domingo 9 anyway este domingo de ahora así que vayan allí oye en la comedia una comedia familiar es una comedia para toda la familia pueden ir y la van a pasar súper cool y tan nervioso está que este no te ponchaste me ponchaste a mí no está una cosa increíble de que los nervios ¿estás bien? es que ya estoy bien ya estoy bien yo estoy bien a mí las cámaras me intimidan wow ustedes piensan que no pero no es fácil y esa fue tu defensa ahora va a soltar la risa de tío y me está llamando tío me estaba llamando a mí te escucho sorry tío este Irán yo siempre digo ay ¿será que lo está llamando para decirle que otro guardia lo paró? es muy probable si es otra historia yo puedo mover mi hermano siempre llama cuando estoy grabando y le digo la otra vez me dijo que fue a un McDonald's ay yo no sé dónde fue y que le dio a la muchacha un dólar de 100 y la muchacha le dijo ese dólar no es de verdad y tío si es de verdad y no se lo quería andar para atrás y tío y tío jamás acá que son míos y que lo chequeé todo y que vino hasta la manager y que no que no era de verdad y al rato ay ay era que el lapicito que usan estaba gastado estaba gastado y como no lo no lo tiene nada o no sé qué era es de marca es como amarillo decían que estaba y mi hermano le decía pero es que mira tiene todos los elementos de que mira tiene todo como que tú me decís que es falso y entonces cuando es falso supone que no te devuelvan el billete o sea que ellos estaban como que en teoría bien sí que no era un truco como tal ahora que se lo quieren quitar pero entonces cuando lograron sacar otro Sharpie de esos que no sé cómo se llama el que comprueba que vieron que sí era real ay y él le dice me imagino que hay un descuento para la comida la comida gratis no le dieron un 10% qué porquería no y que le dieron la creo que le dieron la comida y él dijo y mi descuento y que ay pero es que ya la muchacha se fue o que sé yo que no me dan el descuento tienen que llamar la muchacha pero tengan en mente que todo esto pasa con la voz de mi hermano mira te voy a hacer una cosa de todo que la voy a hacer where is my discount where is my discount where is my discount y para que tengan más de esto mi hermano mide como 6 pies si hubiesen contestado a la llamada mi hermano es alto y con la bujerita sigo peleando ay what my discount noticias y for real. Porque no sabe mucho inglés. Mira, no sé si ir a mi problema con Isabel o vamos a terapia. Dale a que yo tengo curiosidad. Y Jesús también está curioso, tíralo. Jesús no, Jesús se va llenando al mundo. No vas a destruirlo. Vamos a la terapia. A lo que tú quieras. Vamos a la terapia, vamos a la terapia porque ya una persona... Mira, Jesús está como... Porque de la queja vamos al... Cuando Lina dijo, vamos a la terapia, mi mujer dice que no íbamos a la queja. Como la película... Las que han visto la película de Shrek Rumpelstiltskin. Cuando le dice, ay Dios mío, filma a Shrek que coge los pies y los saque. De la emoción. Esto es genuino, yo no sé cuál es la queja. Apuesto, apuesto... No, ni yo. Apuesto que ya alguien tiene que haberle dado para frente a este podcast. Buscó la queja. Es que quiero ir a la terapia primero, nada más por tener a mi Isabel con la ansiedad y... Que el mime dentro de su cerebro debe estar ahora mismo ahí. ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¡Miguel! Lo dijimos ya, pero lo repetimos. Tenemos un email que lo abrimos para que ustedes nos envíen temas o situaciones que le han pasado a ustedes. Pueden ser serios, pueden ser cómicos. Que los podamos discutir aquí. Este es el primero que llegó y queremos discutirlo con ustedes. ¿A dónde lo puede enviar? Al email. El email es el siguiente. laterapia.alexdiazadez.com Porque pusimos el email y no lo pusimos en los comentarios porque, como pasó en esta ocasión, muchas personas como que quieren exponer su punto, pero no quieren que sea público. La persona que escribió lo dijo bien claro, como que no quiero... De forma anónima. Vamos a leer el mensaje y vamos a discutir el tema, pero de forma anónima no vamos a decir... La realidad, por eso es que yo traje a Girelli. Entonces Girelli ha estado todo este tiempo ahí, como que esperando a la amiga. Y donde podía ella contribuir, que era en la queja, se lo quitaste ahora también. Se lo separa lo último, pero eso es ahorita Girelli. Ok, el mensaje. Quisiera saber qué opinan... No le es el nombre, no le es el nombre. Quisiera saber qué opinan de la generación que se está levantando, o sea el Gen Z. Muchos dicen que se ha perdido... Muchos dicen que han perdido la fe, pero yo más bien pienso que los jóvenes necesitamos más apoyo de la sociedad, pero sobre todo más amor y comprensión en el hogar. ¡Guau! Es profundo y traje a Girelli, porque Girelli representa a esa generación. Ok, vamos a empezar por Girelli. ¿Qué tú opinas de lo que acabas de escuchar? No sé qué es en su estado y yo después pienso. No sé. No, pero no es una queja. Es si estás de acuerdo con lo que ella dice. Sí. ¿Y qué puntos puede estar? ¿En qué tú sientes que te falla un poco nuestra generación, por decirlo así? Es que no solamente... Es como que... de... Millenials no tanto, pero algunos, pero más boomers. Es como que he visto muchas noticias en donde los boomers dicen como que ah, la generación de ahora no quieren trabajar, no quieren hacer nada. Todo está bien caro. Las casas, la comida... Uno va y se compra dos cosas y sale con 50 dólares ya. Y es como que... ¿What? Y es como que están trabajando dos trabajos y qué sé yo qué, pero dicen que son bien vagos porque no quieren seguir ciertas reglas. Pero es como que... Los boomers es como que... No toques eso. Ah, ok. Pero nosotros... No toques, ¿por qué? Dime por qué. Porque yo no puedo tocar eso. Dime la mala consecuencia que vaya a tener para nosotros. Nosotros queremos una explicación del por qué. Y eso es como, por ejemplo, si nos ponen una regla, es como que... ¿Por qué? Si no es que simplemente te lo impongan ella. No es ser vago. Es poder saber de todo como tal. Ok. Pues yo estoy más o menos en esa línea porque yo lo que he visto en la comparación de las generaciones es que la generación antes de la de nosotros es como que la autoridad es la autoridad y que esté bien o esté mal, eso es lo que hay que hacer. Sí, aunque los papás fueran unos abusadores. Eso es. Pues papi es así. Eso es. Aunque no tengan en la escuela la razón, es el maestro y el maestro siempre va a tener la razón no matter what. Los millennials empezamos con esa mentalidad pero empezamos a quejarnos. Por eso es que dicen que los millennials somos la generación quejita. Entonces, como que... Te hago caso, pero... ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Verdad los millennials? Millennials. Nosotros somos millennials. Ok. ¿Los millennials son de qué año? ¿Que nacieron en qué año? Creo que del 82 por ahí. Ok. Por ahí hasta... No sé. ¿Hasta qué? Yo creo que era empezando en el 85. No era tan abajo pero creo que sí es verdad. Creo que es algo por ahí. Este... Pues entonces, la... Nosotros empezamos a quejarnos sobre esto que la generación anterior es como que... Esta es ley y ya, pero lo hacíamos. Entonces, la generación que llega ahora, que es la de Jire, es como que... ¿Por qué? Ya han escuchado a los millennials quejarse, quejarse, quejarse. Ahora es como que... Tú te quejaste, pero yo no voy a hacer caso. O sea, ellos son como tal los rebeldes. De que... Ah, este... Yo no quiero... Tengo que trabajar tanto. No, pues yo no quiero trabajar ahí. Yo quiero ser feliz. Y es lo que el millennial se estaba quejando. Que lo hizo, pero quejándose. Lo que pasa es que... Perdón. No sé si habías terminado tu punto. Este día atrás. Ahora se me olvidó. ¡Ah! 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 Esto comprueba que Jesús tiene la razón. ¡Ah! 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 Vamos a poner... Puedo poner el caso de Ginali y mío. Que pues yo seguí la universidad y yo hice mi bachillerato. Pero ¿cuánto yo me quejé? ¿Cuántos trabajos yo pasé? ¿Cuánto lloré? Y logré la meta. Tanto así que cuando Leira terminó el bachillerato, yo recuerdo haberle comentado como que mira, sigue para la maestría. Y Leira me dijo, ni se te ocurra. Como que no hay break. Que ella estaba harta de la universidad. Entonces, yo sí lo hice, pero la realidad, yo estuve todo el camino quejándome sobre esa situación. En el caso de Ginali... Déjame decir esto. Es que también... Leira fue... Leira terminó su bachillerato, pero estuvo embarazada. Cuando estaba en el bachillerato, a lo último ya, se tocó con el tío. ¡Embarazo! Con una bebé, lactancia. Sí. Fue bien complicado. Entonces, Girelis entra y Girelis ya empieza a decir, ¿pero por qué yo te voy a coger esta clase si yo lo que quiero es esto? ¿Pero por qué yo tengo que hacer esto? Esto a mí no me hace feliz. ¿Sabes qué? No. Entonces, esa es como que la diferencia en cómo van yendo las generaciones. Y el decir como que esta generación está perdida, es como que eso es lo que decían de nuestra generación. Es porque todo va a ir cambiando y siempre va a ser un shock para las generaciones que están antes. Sí. También había leído que hay ciertas generaciones que es como que necesita seguir la regla, la regla. Es que es esto, es que es esto. Es que como que se le hace difícil cambiar lo que ya ellos tienen implementado. Y era como... Ya, ya puedes seguirme. Ya se te han olvidado. No es que se me olvido, pero tengo miedo. Ya lo quiero opinar. No, no, no. Dale opinas. Opinas. Yo estoy de acuerdo. Yo siento que la generación de nosotros empezó un poquito, no es tanto queja, era más bien dándose cuenta de que, ok, pero tiene que haber una manera más efectiva o diferente de hacer esto. La generación de Jire es un poco más agresiva con esos pensamientos. Es como que... Ah, no, pues no. Ya. No hay un... A nosotros, nuestros papás, como que como quiera, metían la presión de que no, tú lo vas a hacer así, punto. Y peleábamos, pero al fin y al cabo, dependiendo de la situación, pues lo terminábamos haciendo. Lo hacíamos, pero... Regañadientes y quejándonos. Regañadientes, la palabra. Pero la generación, que yo siento que nosotros, a la vez, es nuestra forma de apoyar a la nueva generación, es que le damos espacio a que tomen esas decisiones y que no se dejen llevar 100% por lo que, bueno, en el caso de ustedes, como padres, quieren. Por ejemplo, un ejemplo que, ah, tú querías que Jire fuese doctor, un ejemplo. Y en otras circunstancias, tú hubieses peleado para que Jire fuera ese. Lo hubiese obligado. Exacto. Pero ya, Jire, ya tiene unos gustos y unas cosas que quiere hacer. Ustedes están dejando que ella, como quien dice, tome sus decisiones y en eso vienen los errores y que de eso uno aprende. Eso también era mismo, hasta en lo que Leira estudió. Yo creo que era, no fue, no fue que fue obligado por su familia, pero fue bastante sugerido. Este, por su familia. Es que pasa, que ven el polka, no puedo tirar. Pero, o sea, fue sugerido. Fue bien sutil. Sí. Fue como que, tienes que hacerlo, si quieres. Bien sutilmente, tú vas. A ver. Si tú quieres. Si tú quieres. Vamos, vamos. Cuando son así, le pillan la cojea. Si tú quieres. Si no, pues. Si no, pues no hay problema. No hay problema. Porque, yo me crié obviamente con mis abuelos, que la mentalidad, ellos vienen de una crianza de que papi a papi, por jugar pelota, le daban. Como que eso, y mayormente era de, 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 familias bien cristianas. Ahora nos obligamos a jugar. Pero a papi, o sea, le daban porque, ante los ojos de ellos, pues, ante los ojos de los papás, eso era malo. Ok. Entonces, pues, papi, inclusive, lo sacaron de él, yo creo que llegó hasta sexto grado, porque lo pusieron a ver con, con vacas y cosas, con, o sea, ayudar a sus papás. Eso era, antes era como que, esto y punto, tú no tienes voz ni voto aquí. Entonces, papi y mami, papi y mami, fíjate, con, con tu y esa mentalidad, conmigo fueron un poquito más flexibles. Yo soy el chiquito. En realidad, es eso. Yo, yo era... Y que tú eres como que limitado también, ¿sabes? Sí. Es como que, bendito pues, ¿pa' qué le vamos a decir? Exacto. Es como que, ¿pa' qué perder el tiempo? ¿Pa' qué vamos a gastar dinero? Jesús, 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 opina, opina, Jesús, Jesús. No, pero, mi familia en eso, ha sido igual con, con mis primitos ahora, como que también, han, ok, ¿tú quieres hacer esto? Te podemos, como quien dice... Dar las herramientas para que lo hagas. O, recomendar esto, pero, al fin y al cabo, tú, tú haz lo que tú quieras. Sí. Que al fin, que yo siento que eso es lo que a ustedes, realmente, les, les da la energía, las ganas de, de, como que continuar, en ver el apoyo, y hacer las cosas. No es más, y, by the way, lo que ella dijo es verdad. O sea, para tener una casa, ahora mismo, comprar una casa, eh, tener un montón de cosas, bien cuesta arriba. O sea, y más para alguien que está empezando, eso. Sí, sí. Y la parte en que ella pone, como que, que necesitan apoyo, amor y comprensión, eso es bien real, porque esta generación ha pasado un montón de cosas. O sea, la pandemia, la salud mental, María. Los terremotos. O sea, bueno, nosotros también. En Puerto Rico. Porque, bueno, bueno, es que en todo el mundo, porque la pandemia fue algo. Los que los terremotos lo pasaron en, en Florida. Eh, pero, sí. Pero mundialmente, como quiera, cada país ha tenido un montón de nerviosas. El 35% de las personas que nos escucha, según, según este, YouTube, son de Estados Unidos. Así que vamos, el 35%. Ok, yo pienso que sí, deben tener mucho más amor. También, ¿cómo tú te identificas? Juan Puerto Arcaño. Puta. No, corta. Está lucio. Quedó buena. Quedó buena. Quedó buena. Quedó buena. Quedó buena. Quedó buena. Qué bueno te quedó. Qué bueno te quedó. Es que yo no lo escuché, porque yo estaba tratando de poner mi punto, entonces se formó un pastelón ahí aparte. Yo le tiré. Yo le tiré. Se pone a estar... Jesús, por eso comenta. Comenta. Jesús, por eso, Jesús. Yo no le caigo bien por culpa tuya. Que la parte que estaba diciendo, lo de amor y comprensión, es bien real. Es algo que tenemos que trabajar mucho. Eh... Porque, pues, han pasado... Es una generación que ha pasado esto de la pandemia y la salud mental es una cosa súper importante. Sí. Yo recomiendo siempre, eh... Ayuda. Eh... Nosotros vamos, menos Alex. Todos. Pero fíjate, pero no se nota. Jajajaja. Nosotros vamos, eh... Tenemos nuestra psicóloga. Menos Alex. Eh... Eh... Es que... ¿Qué? Sale ella. Sale ella necesitando. Mira, como... Yo entro un día. Y sale... Y sale... Pero no te puedo decir un chistecito. Ah, está bien, pero no voy antes. El otro día lo cierra. Este va a ser la primera historia que voy a decir cuando vaya. No, papi. Papi no va porque si entra. Después la oficina dice... Ahora vamos. Pues por eso. Lo que antes que él era interrumpir el chiste, que yo estaba de acuerdo en ese chiste, porque yo estaba contribuyendo. Exacto. Disculpa, disculpa. Bueno, ese era el chiste y muy bien. Era que iba a entrar y iba a salir el psicólogo, iba a salir así, ¿sabes? Pero yo diría que la psicóloga es como tu mejor amiga. Sí. ¿Cómo tú lo dirías, Jire? Sí. Lo mismo. Es como... Porque yo pensaba que era como que bien tedioso, porque es como que tú lo ves en las películas, es alguien tomando una botada, y cómo te sientes. Y no, ella me dice, ¿qué has hecho el día de hoy? Sí. Y de la... O sea, yo digo algo, y de ahí saca a ver ahí. Todo lo que me tiene que decir. No sé ni cómo. Sí, sí. Bueno, están preparados para eso, para ayudar a las personas. Y la verdad es que tengo que decir que aunque yo no... No asisto a... ¿Y por qué? Yo creo que puedo dar la excusa, y es una excusa sangana, pero digo que es tiempo. Que yo... Yo estoy envuelto en muchas cosas. Pero por qué te digo, te digo una excusa sangana porque... ¿Puedo mostrar a Adriana? Exacto. Para que le diga, para que le diga, con mucho respeto, necesitas terapia. Me lo ha dicho Adriana, me lo ha dicho. Adriana es alguien que bien... Adriana, lo que me gusta de Adriana, es que ella no tiene miedo, y así la hemos criado, y vivo orgulloso de ella por eso, que siempre le hemos dicho como que no tengas miedo de expresar lo que tú sientes. Y si, aunque sea yo o sea Leira, exprésalo. Si a lo mejor te pasa toda la calle, pero nosotros también vamos a... Pero Adriana, en par de veces me ha dicho... Pero una... Ese día, nosotras morimos, porque ellos están hablando de un tema, y ella le dice, papi, respetuosamente, tú necesitas ayuda profesional. Y de las otras, respetuosamente. Pero esto fue en serio, esto no fue como un chiste. O sea, la realidad, ella sí tiene esa preocupación, de que ella vio algo y dijo, como que debería ir. Voy a explicar por qué, porque la gente dice, ay Dios mío, era que yo estaba hablando de... Que a mí se me hace difícil confiar en personas. Eh... Y pues, digamos que la vida... Hay razones. Ajá. Pudiera tener mis razones, o a lo mejor puede ser que está exagerando también, puede ser, pero pues tengo mis razones para desconfiar mucho de las personas, y más cuando las conozco de ahora. O sea, como que de hoy para hoy, eso como que seas mi amigo, porque te conocí ayer y me caíste bien. Es bien... Eh... 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 Déjamelo... Y a raíz de eso, Adriana me dice, yo creo que tú necesitas ayuda. No, respetuosamente. Respetuosa, respetuosamente. Lo que pasa es que, hablando de mi experiencia, Alex y Leira son bastante... ¿Qué? Ah, iba a decir que tú, tú no has ido a psicólogo. No, yo tampoco he ido. No, yo tampoco he ido. Y probablemente... Se nota. Se nota. Se nota. Ya. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Me estoy desquitando que no me dejan hablar. Ajá, pero mi Sara estaba comentando. Que no la dejamos hablar. Perdón, perdón. Cuando nos interrumpe chistes. ¿Verdad? Dale, perdón. No, pero iba a hablar bien de ustedes, y ahora no voy a decir nada. ¡No! Mira, Alex y Leira son este tipo de amigos, y suena clichoso, pero es la realidad. Cuando ellos te brindan la amistad, es bien sincera, y es como que full open. O sea, según lo que tú das, ellos dan, y a veces ellos dan un poquito de más, y ahí es donde viene el problema, que yo puedo entender a Alex, porque no lo hacen ni esperando nada a cambio. Es como que es genuino. Y hay personas, obviamente no vamos a hablar de nadie en específico, pero hay personas que se aprovechan de eso, y no es que Alex y Leira son zánganos, y cualquier persona... Digo, la cara no me ayuda, pero vamos. Pero es por eso, porque no ponen, pues, tú les brindas la amistad, pues ya, somos amigos. No así de rápido, pero si no, cuando se crea una relación, ustedes son así, y ha pasado que gente se aprovecha, entonces es una traición bien fea, porque de tú brindas esa amistad así genuina, viene esta persona a aprovecharse, como que es contra y otra vez. Entonces, a mí se me hace bien complicado abrirme a nuevas amistades, por esas experiencias de mi vida pasada. Este, y pues Adriana es la que, Adriana está como, obviamente está creciendo ahora, y pues, ¿cómo lo dices? No tiene calle. Este, eso que, yo no tengo bastante calle. Pero también ella, este, va a una psicóloga, o ella sabe ciertas cosas, y ella ve, ajá, tiene herramientas. Entonces, pues, ve cositas en ti que hace, mmm, esto... Es que Ale no es tan difícil de leer, no es por ponerlo, como quien dice, no es por ponerlo entre el par de la pared, pero es que él tiene un mecanismo de defensa que es la comedia. Exactamente. Eso es algo lógico. Como que eso es algo que él y yo hemos hablado, y es mi pelea siempre. Porque yo no puedo entrar en un tema serio con él, o emocional, de yo tratar de decir... Que es rápido. Yo, ya yo, ya yo sé cómo es él, y yo lo hago, yo lo hago, y lo que viene es el chiste, y yo, ok, está bien, no tienes que ser igual que... A mí me va a dar... Ay, sorry. No, 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 dale, dale. A mí me va a dar risa, porque me ha pasado que yo me río de algo, y la psicóloga no. So, que no me diga, jaja, y así me lo dan. Tú sabes que eso es un problema bien serio para mí. Bueno, le diríamos, ¿no? Y ya le entra en personaje aquí, se transforma en moñita. Para mí saca las medidas social. Exacto. Me siento más cómoda hablándolo así. Mira quién se levantó. ¡Ey! La nueva integrante. No. Toma, 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 toma. Mira, esta nueva integrante es intensa. Entonces... Oh, no, mira. Mira. Qué tranquila. Nosotras no la rifamos. Ya la tenemos por horario. O sea... Es que tengo que mochar a Misael, porque se ve tan cómico. Misael es así, tan grande, y la mejita... Hay que llamarles un ratoncito. ¿Qué tú le dijiste a la perra? Que es bien bonita. Mami, yo quiero que tú veas que lo que acaba de decir Misael, le acaba de decir rata inmunda a tu perra. No. Ella es hermosa como la futura mamá. Más te vale. Más te vale. Ella viene a buscarla. Bueno, creo que sí. Todavía no sabemos. Mira, es que nosotros nos hemos puesto este horario porque es intensa. O sea, es energía pura. Todo el tiempo está haciendo algo. Entonces, Adriana duerme con ella. En otras palabras, la perra de mami es intensa. Adriana duerme con ella. Por la mañana se la pasa a Jire. Y Jire por la tarde me la pasa a mí. O sea, ese... Y llega un momento que Jire, tómala, no puedo más. Sí, yo llegué a los 10 minutos y me cansé. Llegó Misael y yo dije, relevo, porque a Misael le gustan los perritos. Misael, estuviste como dos minutos, no fueron ni diez. No, no fueron dos minutos. Y me dice, me siento drenado, toma. Es que la perra, la perra es intensa. Ella está tranquila aquí, amigo. Ella está tranquila, porque ella pega a ruñal. A morder. A morder, a ruñal. Pero es bien linda, es bien linda. Todo lo que te vienen a cagar, mear, a ruñar, a morder. Exacto. Ha acechado el micrófono. Ahora viene, mea el micrófono, mea el micrófono. Gracias, Misael. Toma. Colomo, para hacérsela a él. Exacto. Colomo. Miren qué cosa hermosa. Miren qué cosa hermosa. Mira, que Ale, Ale, este, como ahora hay otra perrita. Porque no quiere estar contigo. Pásala. Pásala la paella. Sienta la energía. Pásala la paella. Pásala la paella. Pásala la paella. A cada ratito. Sí. Yo soy un tipo cariñoso con los perros. Nunca es cariñoso con Max. A ver. Yo soy un tipo cariñoso con los animales. Mira contigo. ¿Sabes? Tení un comeback. Para que tú, tení un comeback. Con todo tipo de animal. Sí, no. Con todo tipo de animal. De ser. Puedo, puedo hacer mi descarga ahora. Llegamos. Llegamos. Espérate que llegamos a la parte más interesante de todo esto. Me preparan. En este momento. Leira va a tirar al medio. A Misael. Ready. ¿Estás lista, Leira? Ready. ¿Tú estás listo, Misael? No sé. ¡Avanza! ¿Estás lista, Jireli? ¡No! Fíjate, avanza. Leira. Zumba. Zumba, Leira. Ok. Bien. Yo llevo tiempo desde que me mudé aquí. Uh-huh. Queriendo comprar unos muebles para la terraza. Ya, Dios. Y el pantalón. O sea, llevamos desde febrero. Tengo una terraza que no tiene nada. Uh-huh. Entonces, pues, siempre he querido poner los muebles, pero yo como que voy poco a poco. O sea, yo no puedo. Yo no somos millonarios. Sí, no somos millonarios. No somos como Dailin. Nosotros no somos Dailin. Muy bien. Muy bien. O sea, tenemos que ir poquito a poco. Ya tenemos la sala, ¿verdad? De acá abajo. Uh-huh. Pues, yo estaba ahorrando para... O estábamos ahorrando. Estábamos. Somos dos. Estábamos ahorrando para los muebles de la parte de arriba. A veces Leira habla en primera vez. O sea, solamente en singular. Lo dije. Lo dije. Entonces... Ya estábamos a punto. O sea, ya estábamos llegando a la meta. Y se veía... O sea, como que Leira me decía, mira, mira estos muebles. Estoy emocionada. Sí, ya yo tenía los que yo quería. O sea, ya estaba todo ahí. Y viste como dice todo en pasado. Quería. Tenía. Ok. Yo te los había enseñado, ¿verdad? Los muebles. A todo el mundo. A mí tú no me los había enseñado. Era como una L. Anyway. Pues entonces... Llegué a misa él un día. Ajá. Y le dice. Ay, Alex. Estamos viendo televisión. Yo no sé qué estamos haciendo. Sí, sí, sí. Ay, Alex. Yo me compré un televisor que es OLED. OLED, OLED. Y ese televisor cambió mi vida. Cambió mi vida. Así me dijo. O sea, cambió su vida. Y ahí empezó a hablarle. Y empezó a hablarle que qué brutal. Y que casi dijo que era una porquería lo que teníamos. No, no, no. No dijo que era una porquería. No dijo que casi era una porquería. Dijo que era una porquería. Ajá. Dijo que era una porquería. Ajá. Dijo que era una porquería. Empezaste a cuchichearle a Alex. En el oído, en el oído. Ahí, ahí, ahí. A comerle la mente. A comerle la mente. A comerle la mente. Algo le compartimos. Y como sabes que yo soy un hombre débil. Ajá. Y Alex cogió. Al otro día. Al otro día. Y se compró el televisor con los chavos de los muebles. Entonces, ahora... Yo antes tenía televisor y no tenía muebles. Ahora, sigo teniendo televisor y sigo sin muebles. Ah, tiene dos televisores porque estaba en la sala, lo pusimos en el cuarto. Exacto. O sea... Y hay uno aquí que es para tú ver las cosas. Ah, este no. Esto fue... Esto fue abajo. No, se compró el televisor grande y dos televisores chiquitos fueron o tres. ¡Fueron tres! Y después de ahí liga la que tiene el chavo. Pero esto no hubiese pasado si Misael se hubiese quedado callado. No, esto no hubiese pasado si hubiesen oído al final lo de Maripili. La razón por la que él se fue a comprar el televisor fue porque tú cancelaste esa salida. ¿Es o no es? No, bueno, no fue la razón por la cual fui a comprar el televisor. Fue la razón por la cual fui a Best Buy. Por eso. Ya que nos vamos para allá, vamos para Best Buy. Pero si hubiesen oído... Estando en Best Buy, ahí dijimos... Adiós, mírate el televisor que dice Misael. Pero si hubiesen oído a lo de Maripili, ¿tú hubieses ido para Best Buy? No, porque... Pero como ustedes dos me cancelaron. No. Pero si tú no hubieses dicho, hubieses vendido... ¡Me cambió la vida! ¡Con un televisor te cambia la vida! Porque una de las quejas de Al era que la ventana que está detrás de la televisor se refleja y no se puede ver. Dime... Y yo dije... Contra, usted es una persona que le encanta el cine, le encanta ver series. O sea... Jugaste con su mente. En esta televisor tan pequeña que ellos tienen desde cuándo. Jugaste con su mente. El mueble donde está... Parecía un monito de siete pulcadas. ¿Cómo que...? A mí se me hizo que hasta que sea como tres mil pesos un televisor. No, no, no. Yo dije... Si tú piensas... Y ahora mismo estoy en la tarjeta a la revés. Y ustedes saben lo caro que son los muebles de patio. O sea, yo estaba ahí... Pero venga, ¿quién es tu esposo? ¿Ale o yo? Pero es que tú no tienes que... ¿Quién se supone? Ok, dime. No, no, pero... Que tenga la fuerza de voluntad de decir que como matrimonio... Mira esto, mira esto. No, no, espérate. Como matrimonios. Ellos tenían que llegar a un acuerdo. Amén. Ah, bueno, pues... Ale es entonces el que tiene los pantalones de verdad en esta relación y él es el que tiene la última palabra. Dime en qué te cambió... ¿Quién manda aquí? En qué te cambió la vida el televisor. Exacto. Como yo veo las películas, las series... Porque, gente, para los que no sepan qué es OLED. OLED es una tecnología donde cada píxel tiene su propia luz. Jesús no caiga. Los LCD regulares tienen un LED gigante detrás de los píxeles que son los que alumbran. Por eso ustedes ven que cuando la imagen se va negro se ve como grisoso. Pero con la tecnología OLED, cada píxel tiene su propia fuente de luz. Cuando está negro, se ve negro. De verdad, el contraste es casi perfecto porque el píxel simplemente se apaga. Espérate. Esa es la explicación. Para cualquier otra duda sobre cosas técnicas, envíenlo al email. Pregunta Misael te contesta. Al profe Misael. Exacto. Ale está hablando shit. Porque es una shit. Porque si ustedes vieron la computadora... Todo lo tecnológico yo le estoy preguntándome y hablando. Mira, me compré esto, me compré lo otro. Así que... Todo lo que yo tengo es lo más económico. Así que... A mí me hubiese cambiado... Si yo hablo de la computadora... A mí me hubiese cambiado la vida los muebles allá arriba. Leira, ¿cuántas veces? Desde que yo vine aquí una sola vez yo visité eso allá arriba. Porque no hay nada. Pero exacto, no hay nada tampoco para ver. Nosotras hacemos ejercicio. Ustedes necesitan muebles para hacer ejercicio. Pero dile ahí, Leira, que no es el que vive aquí. El que vive aquí eres tú para tú. Exacto. Y por qué, Ale, entonces tú dejaste que comprar un televisor? Porque tú le echabaste la mente. Entonces él hace lo que le da la gana. Él estaba ahí. Él hace lo que le da la gana entonces. Ante este público, la gente puede ver... No, yo estaba con él, pero... Y cuando él estaba montando esa monstruosidad en el carrito, ¿tú no peleaste? No, no. Primero que no lo monté yo, lo montó el enviado de Best Buy. Y aquí tampoco lo montaste, Leira. Aquí, aquí, aquí. Después estaba... No, tú me dijiste que fue el que lo montó en el... Ah, pero sí, pero yo saqué la caja. Yo saqué la caja para probarlo. Tú sabes... Ahora bien. Lo convencido que estaba Alex en eso. Ahora bien. Pues tengo una queja para eso. ¿La queja para mí? Sí, pues la queja para ti. Ah, qué chévere. La pregunta es la tuya. No, yo tengo una. Ah. Misael me dice a mí, Ale, es que... A mí lo que no me gusta es que aquí se reflejan las cortinas de atrás. Se reflejan entre el sol. Y por esa razón, Misael me dijo, Papi, es que lo que te hace falta a ti es una televisión. Yo no hablo así de acá. Una televisión, olé, papi. Y yo, no, pero es que... ¿Y tú crees que eso se arregle que no vea la cosa? Papi, te estoy diciendo, si esto me cambió la vida. Tenía una capa con toda la información. Él decía que... Yo cuando voy a las películas, a veces... A veces siento que estoy ahí en Star Wars. Yo siento y me asusto. Ajá. Y me asusto. Contra, pues, vamos a hacer inversión. Leira, porque Misael dice que no se va a ver las cortinas. Podemos ver el... ¿Tú sabes qué? ¿Se ven? No se ven tanto. Mira, no se ve tanto. Y desde donde yo me senté, no se ve. Claro, si te bajas ya a la poca, pues claro que no se va a ver. Pero si la cortina es blanca... Misael dice, si tú sí jajas los ojos así, no se ve. La cortina es blanca. O sea, pero a mí, lo que yo no puedo creer es que tú me estés echando la culpa a mí por una decisión que tomaron entre los dos. Porque tú dejaron... Una decisión que tomamos entre los dos porque tú me metiste cosas en la cabeza. Y yo soy débil. Yo tuve una conversación... Tú lo dijiste ahorita. Que yo, a mis amistades, por eso es que te digo que no confío en nadie. Y tú me enviaste la foto. O sea... Y yo dije, diache. Ah, no, no, sigue. No, no, dale, que viene el veneno. Viene el veneno, dale. Como tú te convences rápido, entonces un carro, un carro nuevo te cambiaría tu vida. Tres carros, uno para tu hija, cambiaría la vida tuya. Yo soy loco, pero no... Bueno. Bueno. Eso es verdad. Tienes que hablar conmigo después. Y entonces llegó el plan para conversar. Mira, tú sabes que eso es verdad porque cuando Jirelis estuvo trabajando esta semana, él se enfogona que yo me lleve la guagua. Ah, sí, sí. ¡Un carro nuevo te cambiaría la vida! Tranquila. Estamos aquí, los padres estamos aquí para resolver la vida a los hijos. ¿Sabes qué? Como usted está trabajando. No ha empezado a trabajar todavía. Yo te doy la firma feliz de la vida. Feliz de la vida. Te dan el que tú quieras. Pero... Te lo vamos a ver tú. No. Mira, así pasa cuando yo... Yo... Dale, mami, que yo el carro que yo quiera. Y cuando fui para... Pero para qué era entonces? 500 personas. Bájate. Bájate. ¿Cuánto es que está el diario? ¿Sabes? ¿Cuánto qué? Ya yo tenía Simpson Roof y todo. Así que nada, vos. Podemos ir a un dealer y tú miras. Y tú pagas tu carro, tu gasolina, tus gomas, tu aceite, tu malvete. No, y es algo cool para que tengan la experiencia. Sí, hacen un blog. No, también es cool que yo me lleve tu guagua entonces. No, negativo, la guagua mía no. Ella echó la guagua mía. Ella se lleva la mía. Entonces yo me llevo la de Alex y Alex está en una quejadera. Todo el tiempo. Como si él usara la guagua porque él está todo el día en la emisora. Él no sale para ningún lado. Pero el que ya está usando la guagua por ahí, él le trabaja. Una pregunta a los caballeros que están escuchando este podcast, por favor. Una pregunta para ustedes. ¿No les causa un poquito de estrés cuando la esposa tuya tiene tu cajo? ¿Sabes? Porque es que yo siento... Mi guagua, admito que me gusta mucho. Es mi bebé, es mi trofeito. Con lo que yo luché por ella. Es que me gusta mucho. Pero tú no la ves. Estás trabajando ocho horas que no la vas a ver. Son ocho horas que yo puedo usarla. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Mi amor, mi amor. Yo creo que no la aprecias tanto. Tampoco te veo a ti las ocho horas. Yo creo que él no la aprecia tanto. Porque la manera en la que tú guías es para perder el carro. Ah, porque tengo esta de esto. Espérate, espérate. Si se echaba en mis manos, fue en mis manos. Si pasó algo en mis manos, es en mis manos. Yo la puedo chavar. Pero que vengas allá de parte de Leira. El otro día me dice, no, fui a casa de mami. Y mami quiere poner una silla. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Y yo le dije, ¿y dónde montaron la silla? Y me dice, no, no, no. Le dije a mami que no. Porque como estaba en tu guagua. Y yo, se me fue bajando como que el esto. Y yo, sí, no, no. Vamos a ir en tu guagua. Y montamos la silla en la guagua de Leira. Yo todavía estoy un poquito sentido con eso. De que a mí me responsabilicen por decisiones que tomas tú. Como un adulto. No, no. Pero es que tú me metiste cosas en la cama. No, de la chacha. No, de la chacha. Manipuló. Tengo una queja de los televisores. ¿De qué pasó? Porque yo estaba en mi cuarto. Tranquilita. Hablando con Abdiel y todo. Estaba yo chill. Y me llaman. Y me dicen, mira, baja para bajar unas cositas que compramos. ¡Unas cositas! Y cuando yo bajo, yo veo los cuatro televisores. Eso. Mami se lleva los tres en el carrito. Y me dice, bueno, Jerry, tú y yo vamos a llevar el grande. Y yo, ¿qué? Eso está pesado. Está pesado. No, no pegas solo, no pegas solo. Pero es que tú, mami, tienes el hombro chaval. Mami, mira. Mami la otra vez me dijo, Jerry, acompáñame. Y no es por el hombro. Me dijo, quiero ir a Costco, pero tengo asma, tengo asma. Y yo, mami, ¿qué te va a pasar? No te va a pasar nada. Me sentía mal. Sí, pero la verdad es que tengo asma. No, y caminó. Y me vendió el cuento. Porque estaba caminando y empezaba, ay, estoy fatiga. Y yo, mira, mami. Y así tú quieres hacer ejercicio ahí arriba. ¿Sabes cómo que? Yo voy a ejercicio. Bueno, cuando no tengo asma. Y si tú haces ejercicio, ¿para qué tú necesitas los muebles? Porque yo quiero poner el área linda. O sea, que te den ganas de estar allí, que tenga un televisor, que tenga los muebles, que estés al aire libre. ¿Qué dijo? ¿Que tengo un qué? Un televisor. Pues ya está. Ya lo dije. Empezamos por el televisor. Pues ya está. Tú mismo te pegaste. Es como que perfecto. ¿No te parece uno OLED? Exacto. Para que no se refleje la luz. No, no, chiquete. Pues yo ahora voy a tirar el medio. Pero que fuimos a Best Buy, ¿verdad? ¿Mello? Ah, perdón. Dijiste mello. A tirarme yo. Ah, yo pensé que dijiste a tirarte al medio. No, a tirarme yo. Yo. Ah. Fui a Best Buy, ¿verdad? Y mira, la tecnología OLED, qué sé yo. Y tú sabes, uno siempre se tira. ¿Cuál es la más nueva? Ok. Ok. Y entonces, pero era, son bien caros esos televisores. Y entonces era como que. I know. Cuando me dijo, mira, esta es la más nueva. 3.600 pesos. Y dije, ah. ¿Y cuál es la antes? ¿Cuál es la anterior? Dale. Estaba quejándose, pero él me llamó antes también para preguntarme, para orientarse. Yo no te llamé a ti para darte información. Tú me llamaste a mí. Pero ya todavía has metido. No. La semillita estaba a sembrar. No. La semillita estaba a sembrar. La chacha. La chacha. Me sorprende que Leira me esté tirando porque cuando Leira quiere cosas, que ella me da su punto, y yo estoy de acuerdo con ella, yo la ayudo y le digo, te digo, dale, cuéntame verla, que si estilo otro. O sea, cuando fuimos para los parques, ella quería, ah, me obligó. Porque yo no me quería, yo no quería montarme en el, en el de. Rocky. Esa porquería. Que, que yo salí con espamo, o sea, de todos lados. Pero tú lo fuiste. Y ella quería, y ella, o sea, y yo la complací, me monté con ella. Para donde ella decía los parques, yo decía que sí. Sacaste cosas en cara. Ah, pero tú me estás sacando en cara lo de la televisión. Y que yo. Pues sí, pero eso, eso fue porque tú me metiste cosas en la. No, yo no te metí nada. Esa es la excusa. Fue Misael el que montamos en la torre esa que tú le hiciste. Ya, el tema se acabó. El tema se acabó. El tema se acabó. El tema se acabó. Ustedes saben que llevamos una hora, ¿verdad? Llevamos una hora. Y ya, esta historia es para cerrar. La gente está pidiendo podcast largo. Es verdad, esta historia es para cerrar. Este es para cerrar. Misael, fuimos con Misael a Busch Gardens. Está buena, está buena, está buena. Sí, pero la historia no es como él la va a contarte. Está buena, está buena. Fuimos con Misael a Busch Gardens. Y los que han ido a Busch Gardens, hay una, hay una torre que te, tú te montas. Son dos. Es una. Es una. Es una. Se llama Falcon Fury. Falcon Fury. Pero para los que no sepan lo que es Falcon Fury, te montan, o sea, te montan esto, te suben una torre como a, yo no sé si decir 100 o 200 pies, no sé cuánto, un montón. Bien alto, bien alto. Y entonces, cuando estás arriba, 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 te ponen en boca abajo y luego te sueltan. Esa parte yo no la sabía. Entonces, Misael solo sabía que te subían y te bajaban, no que te ponían mirando para el piso. Yo me he montado ya bastantes ocasiones. Pues ya uno como que le pierde el miedo, ¿verdad? Ese miedo. Pues ya yo voy en el vacilón. Entonces, yo lo acabo. El reto mío es que cuando te ponen boca abajo, me suelto entero. Como que, ah, mano, viene, viene, viene. Para que te suelte. Y pues se siente cool. Pues estoy subiendo y Misael va como, ay, vamos subiendo así. Y mientras más va subiendo la cosa esa hasta la parte de arriba. Que empiezas a ver todo el parque. Ajá. Y yo, Misael, mira para allá. Y yo escuchaba Misael. Ay, señor. Yo lo que te decía es para que yo hice esto. Ajá. Para que yo hice esto. Ay, para que yo me monte aquí. Ay, pero hablando como, o sea, cuando tú hablas, cuando tú hablas alto para ti. Ajá. Así está hablando. Ay, para que yo me monte. Ay, ay, señor. Y Ale estaba al lado mío molestando. Ajá. Y mientras más. Y yo me dando cuenta para que tú dices, cuando uno, o sea, como íbamos subiendo así, la altura va subiendo y tú te vas pegando más al cielo y te vuelves más cristiano. Ajá. Porque ahí empezó, ay, Jesús, santísimo, señor. Pero era como calabal y todo. Sí, sí. Entonces, cuando nos voltean así poco abajo, a mí se me ocurre la bromita indefensa de decirle a Misael, a mí Misael tiene como que el cinturón medio suelto. Y le toqué el cinturón así. Mire, lo de cristiano se le fue. Ajá. Ajá. Empezó allí. Mira, cantó esta. No, no pasa así. No pasa así, no pasa así. No pasa así, no pasa así. Ay, yo no me vuelvo a tocar. Eso es mientras están boca abajo. No, porque te dejan boca abajo como varios segundos. Te dejan un rollo. En esos varios segundos he solto como 20 palabras. No, no, no. Yo voy a contar rápido. De cristiano, bajó. Yo voy a contar rápido. Ale y Leira, este, de verdad que tengo que decir muchas gracias por esa. O sea, Christopher y yo, ustedes nos sacaron. Y creo que pegó a llover y dijeron, bueno, mira, vamos a ir porque pegan a cerrar las atracciones. Y fuimos a la fritanga. Ajá. Entonces, con todo y eso, viramos. Lo cual yo dije, contra. O sea, no todo el mundo hace eso por nosotros. Qué cool, que viramos otra vez, tal, 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 tal. Entonces, Ale pegó a decir como que él quería montar. Y era por mí. Sí. Que me montara ahí, que me montara ahí. Yo le dije desde un principio que yo no lo iba a hacer. Pero como hicieron eso, pues yo me sentí en una deuda. Y yo dije, yo sé que a Ale le hace feliz verme en dolor. O sea, verme sufriendo. Sufriendo. Eso lo voy a hacer. Y, pues, lo hice. Entonces, hay una foto. Como a dos metros, ya decía, ¿para qué lo hice? Porque yo decía, o sea, yo no sabía que bajaba. Y, by the way, no es miedo a las alturas porque yo me monto en todo. Pero la sensación del vacío es lo que yo odio porque yo siento que me asfixio. ¿Pero qué fue lo que me diste arriba? No me acuerdo. Yo no te dije. No es que me asustó. Es que yo no quería. No, no, no. ¿Qué fue lo que me diste? Fue una mala palabra. ¡Una! ¡Una! Pero yo lo que no quería es que me tocara. Porque yo me estaba concentrando porque... En la caída. Cuando no sent... Yo decía, bueno, por lo menos sentado a lo mejor no lo siento tanto. Eso se escuchó tan feo. Eso se escuchó tan feo. La bajada que se echaba. Cuando llegamos a lo último, que eso pegó a hacer para el frente. Y yo, ah, no. Y yo creo que yo después no dije más nada. O sea, yo dije algo y después... Ah, no. Era como que me fuiste mucho. Ah, porque él empezó como que... ¡Ah, canto! Hasta que soltó con nosotros. ¡Canto! Cuando bajó... Entonces, cuando bajó, cuando bajó la parte de abajo... ¡Puff! ¿Sabes qué es esto? Me hace así... Todavía no me habían ni quitado los cinturones. Y me hace... Ale, discúlpame. Es que estaba un poquito... Estaba un poquito... Sí, porque Ale... Yo creo que tú nunca me habías escuchado. ¿Qué? Me desimbajó como cuatro santos. No, no fue tanto. No fue tanto. Pero es para que tú veas lo que yo hago por los amigos. Como dijimos... Como dijimos en el podcast de los días... Cuando bajó la atracción... Eh... Las sillones son de plástico. Pues el plástico hizo... ¡Woo! ¿Y cuando se parizó? ¡Ja, ja, ja, ja! Y yo creo que tú fuiste la que tiraste la foto. ¡Chistosa! Es verdad, hay una foto. Sí. Voy a buscar la foto. Debe estar por algún lado por ahí. Yo creo que está en Instagram. Sí, voy a buscarla. Y si la encuentro, la subo nuevamente para que vean la cara de embarrado. ¿Sabes? En ese momento, Misael tenía cuatro libras en el fondo de mi dedo. ¡No salió como un 15! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, gente, hasta aquí este podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado. Hoy nos hemos extendido demasiado. Casi una hora... No, siete. Una hora y siete. Una hora y siete minutos llevamos aquí hablando. Gracias por haberse unido. Gracias por llegar. Si tú llegaste ya hasta este punto del podcast, oye, regálanos un like. Regálanos un share. Comparte este contenido con tus amistades. Recomiéndalo para adelante, por favor. Recuerda que subimos podcast los martes y los jueves. Martes subimos los días, que es con las nenas. Y miércoles subimos con Misael. Hoy está Girelli por el tema que tenemos tratando hoy. Pero usualmente somos nosotros tres. Misael, Leira y yo. Que escriban el email. Que escriban el email. Y el email, importante. Si tú tienes algún tema que quieras que nosotros discutamos en el podcast o algo. Puede ser anónimo como puede ser. Mira, yo quiero que publiquen mi nombre. Y la situación es mía, de mi esposo, lo que sea. Nosotros aquí vamos a tratar de hacerlo dentro de nuestra comicidad. Pero también, ¿verdad? Dando de nuestro punto, como lo dimos aquí. Creo que lo dimos bastante serio. Aunque estamos en un vacilón. Así que nos vemos el jueves que viene en la terapia. El martes que viene en los días. Y yo creo que es todo, ¿verdad? Buen fin de semana. ¿Algo más que quieran decir? Bye. Bye. Hasta la próxima. Bye. Ellos son Alex Díaz, Leira Alba y Misael Millan en La Terapia. El podcast.